Voy a dedicar este tema a mis padres, ¿vale? Para ellos con mucho cariño. No te he hecho fotos con ellos, ¿eh? No te has ido allí. No te has ido allí. Y sus consejos no puedo olvidar. Ahora que ya volvía para verte, abuela, tú no quisiste esperar. Yo le traía frutos nuevos, yo le traía al despertar. Esa sonrisa tan pequeña que ya no pude esperar más. Mirando al cielo me pregunto, ¿y qué pereo conmigo? ¿Qué la llevaste de este mundo? No pido cargarte, dale amor. Abuela, te fuiste con el sueño una mañana, con guantes de tu vida donde el alma, soñando como aquel que tú soñabas. Abuela, seguro que estás en una estrella. Anoche mire cielo y quiere verte, sonriendo a nuestro padre. Y ahí te espera. Me olvidaré aquellas tardes cuando me hablabas de Jesús y yo. Y a mí me gustaba escucharte, como el que escucha una bella canción. Me acuerdo de aquellas historias y sus consejos no puedo olvidar. Ahora, que no volvía para verte, abuela, tú no quisiste esperar. Yo le traía frutos nuevos, yo le traía al despertar. Esa sonrisa tan pequeña que ya no pude esperar más. Mirando al cielo me pregunto y me peleo con mi Dios. ¿Qué la llevaste de este mundo donde dejaste de este amor? Abuela, te fuiste con el sueño una mañana, con guantes de tu vida donde el alma, soñando como aquel que tú soñabas. Abuela, seguro que estarás en una estrella. Anoche mire el cielo y quiere verte, sonriendo a la modelo y aún te espera. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad.